¡Uy! ¡Ah! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Vamos! ¡Va para la pista, güey! ¡Toma! ¡Túba a los dos, güey! ¡No! ¡No está! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Aquí no está la pista, güey! ¡Están dando van a Isahel! ¡Y! ¡Ese es uno, güey! ¡A cuál ir! ¡No entiendo! ¡No soy cerca! ¡Soy! ¡Aguanta aquí! ¡Quédate oculto, güey! ¡Porque van a ir por la pista, güey! ¡Lo más seguro! ¡No! ¡Fíjate! ¡Ahí es donde estaba la pista, güey! ¡Pero si tú ya la agarraste! ¡La pueden ver ellos también, sí! ¡Ya escucho pasos! ¡Ahí están, de hecho! ¡Ya los dos! ¡Y madre! ¡Güey! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ajá! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay!